El abogado de Dieter Villalpando, Enrique Venegas, aseguró que el futbolista del Guadalajara presentará una demanda por extorsión. Según el jurista, a Villalpando le exigieron dinero para que se le diera información por la demanda de abuso sexual que una mujer interpuso el mes pasado. En los próximos días presentaremos la demanda. Consideraremos que esto es una extorsión. Presentaremos testigos que demuestran fehacientemente todo esto, dijo el abogado para el diario Marca. Debido a estas acusaciones, el futbolista surgido de las fuerzas básicas del Pachuca fue separado indefinidamente del primer equipo del Guadalajara. El suceso habría ocurrido en una reunión donde también estuvieron otros jugadores del rebaño como José Juan Vásquez, Eduardo López y Alexis Peña.